Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Te saluda tu amiga y hermana Leidiana Gómez. Bendiciones. Últimamente hemos oído hablar de muchas cosas, de virus, de prevención, de cuidado, de aseo, de higiene, de distanciamiento y de cuarentena. Pero pocas veces se ha hablado de nuestro sistema inmunológico, que lo poseemos desde que nacimos todos los seres humanos. El sistema inmunológico nos ayuda a embatir los factores de amenaza de salud que pueden haber en nuestros ambientes, en nuestras generaciones y los virus que pueden surgir. Cuando nosotros hablamos de inmunidad y de sistema inmunológico, también tenemos que saber que cuando el individuo nace, nace con él y se va desarrollando a medida que crece. Las madres le dan una información genética a sus hijos de este y de todas las enfermedades que pueden haber en sus generaciones a través del canostro que posee la leche materna. A partir de ahí, tenemos que saber que después que el individuo no se está amamantando, debe mantener su sistema inmunológico en buen estado. Para esto, debe tener una alimentación balanceada, hacer ejercicio, tomar suficiente agua y estar respirando aire puro y sano. También debe tener una dieta que sea rica en vegetales, frutos y verduras. Y olvidarse de lo que anteriormente nos decían, que debíamos comer muchos cereales en la mañana. Para más información de este tipo, por favor consulta a tu médico, pero debes fortalecer tu sistema inmunológico para poder apalear todas las situaciones que se están viendo en nuestro medio ambiente y para que tu mecanismo de defensa natural sea mucho más alto. Estuvo contigo tu amiga y hermana, Lidiana Gómez. Bendiciones, bendiciones, bye, hasta luego.